Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí MAGIC MARRITO en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo de tradeo, esta vez tradeando con irlandeses. Ya os traje un capítulo anterior, el anterior fue el de los app, el anterior de ese fue algo de los irlandeses. Os traje a 3 jugadores, a MAGIDI, a LONG y a COLEMAN. Esta vez os traigo otros 3 jugadores que son plata y uno de bronce. Que bueno, vamos a empezar con el señor Fahey o como se llama, Kate Fahey. Yo lo llamo así, no sé cómo se pronuncia. Bueno, está ahora en 850 y ya estáis viendo que es un jugadorazo. 66 de media, 1.78, es un MC de la hostia. Tienen ataque normal y en defensa bajo, 3 en pierna mala, 3 en filigranas, 72 de ritmo, 69 de tiro, 69 de pase, 66 de regate, 57 de defensa y 66 de físico. Ya estáis viendo que es un jugador muy, muy, muy completo. Y seguramente, pero seguramente, o sea, estoy al 85-90% que va a subir este jugador por 850, le compráis, o bueno, por lo que podáis, le cogéis en precio inicial, por puja, por lo que sea. Y este en el torneo de San Patricio pues valdrá, no sé, 3.000, 4.000, es que no tengo ni idea de lo que va a subir, pero va a subir un montón este jugador. Luego el tercer jugador, tenemos aquí a Gleason o como se llame, vamos a ver, este. Stephen Gleason, que no sé cuánto estará, vamos a ver, 1.500, no, yo creo que está un poco más barato ahora. Vamos a ver, 1.000, mira, 700 le hay. 700, joder, bueno, por 450 incluso. Mira, le voy a comprar, porque solo hay uno. Bueno, estáis viendo que es un MC también, un jugadorazo, 1.78, tiene en ataque normal, en defensa normal, tiene 3 en pierna mala, 2 en filigrana, 73 de ritmo, 71 de tiro, 62 de pase, 64 de regate, 57 de defensa y 74 de físico. Yo a este jugador os le recomiendo que le pongáis una carta de MCD, porque seguramente que este jugador lo usa a la gente de MCD. Es muy, muy completo también, buen ritmo, buen físico y tiene buen pase para ser un plátano único. O sea, yo también os le recomiendo mucho a este jugador. Y bueno, comprar bastante, porque va a subir muchísimo el precio. Y vamos con el último jugador, que es el señor Robert, el plata. Vamos a ver, ro, uy, si es, ro, ver, vamos a ver, vale, Phil Robert, que es un plata, un extremo. Aunque es un poquito caro ahora, hombre, es un plata muy, muy chetado. A ver cuánto está. Vamos a ver, estará en 2.000, 3.000, no sé, no tengo ni idea. 2.500 no está, 3.200 tampoco, pues estará por... Joder, que es un poquito caro. Bueno, claro, entre comillas, porque este va a subir un montón. Mira, se es mí, el único. Pues ala. Extremo derecho, 91 de ritmo, 52 de tiro, 57 de pase, 64 de regate, 25 de defensa y 67 en físico. Tiene 3 en pierna mala y 3 en filigranas. Además mide 1.78. Y bueno, es un jugador muy, muy, muy rápido. Creo que en un vídeo le probé a este jugador. En uno de mis primeros vídeos del FIFA 15 le probé. Bueno, el Road to Glory o algo de eso. Le he probado a este jugador que me acuerdo perfectamente. Y es muy, muy rápido, además de ágil. Perdón. Yo le recomiendo muchísimo para atrever al que más. Porque vale, bueno, 6.000 moneditas. Yo digo yo que entre los miércoles, martes, jueves, así bajará los precios a 5.000, 4.000. Y bueno, en el torneo de San Patricio, pues este jugador puede llegar fácilmente a los 20 o 30k. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Si así, like y favorito si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.